Felipe Humberto Camiloaga Fernández 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 un humor especial, y un metro noventa de estatura. Pero aseguran que él tenía un terror a los compromisos, debido a que le recordaba las heridas que le dejó el abandono de su madre. Solamente he hecho una carrera paralela con el matinal, que es un programa para gente familiar en el fondo, y el extrajoven es que es un programa únicamente juvenil. Quiero seguir y mantener esa carrera paralela. Felipe Capiluaga, a pesar de los numerosos romances mediáticos que tuvo, nunca contrajo matrimonio, y era considerado sin duda uno de los solteros más codiciados de Chile. Capiluaga se relacionó sentimentalmente con varias figuras de la televisión, Caterina Salozni, Angélica Castro, Karen Lugenbair, Bárbara Rebolledo, Patas Cuñán, y Fernanda Hansen, con quien mantenía una relación al momento de su trágica muerte. En mil novecientos noventa y dos, tuvo un pequeño romance, con ella, la cantante y actriz mexicana Lucerito. Me robas el corazón, bendigas mi soledad, y el mar de tu amor no tiene final ni meta, tú sí sabes amar, tú eres una veleta. Vamos a darle de aplauso a Lucero. Pero, 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 deberíamos de vender para poder recaudar, ¿no? Ay, coquetónala Lucerito. Ah, pero la lista de supuestos romances de Felipe también figuran otros rostros. Si este cabrón se las traía, ¿no es que todos querían ser como él? Entre las mujeres que lo habrían conocido en la intimidad, figuran rostros como Cecilia Boloco, Kenita Larraín, Rocío Marengo, Franchín Amaral, Cris Naravas, Claudia Schmidt, y ella, la Carlita Ochoa. Si yo hubiera sabido, yo sabía que esto iba a causar una repercusión, ¿no es cierto? Que no iba a pasar desapercibido en lo absoluto, pero si hubiera sabido el calibre, ya, de de opiniones, de comentarios, que iba a causar esta declaración, esta confesión, quizás lo hubiera pensado, ¿no es cierto? Porque, pero en ese momento lo sentí, pero se dijo tanta cosa, tanta, tanta, pero bueno, yo no soy rencorosa, yo creo que lo que, una de mis virtudes que hasta el día de hoy tengo en mi corazón, y no me apuntes como, porque a mí, gente familiar, cercana, me dicen, oye, pero ¿hasta cuándo? Responde, saca. O sea, yo no tengo problema en responder, pero la vida no se trata de que tú me acuchilláes y yo te acuchillo, yo te corto un dedo, yo te corto la mano. Deja de pasar. No. Pero su éxito creció de una forma pocas veces vista en televisión. En mil novecientos noventa y dos, fue llamado, contratado por TVN, para coanimar el matinal Buenos Días a Todos, con Tatipena, sin embargo, solo pasaron seis meses para que fueran reemplazados por Margot Cal y Jorge Edia. Felipe volvería al matinal en enero del dos mil cinco, y estuvo ahí hasta el día de su muerte, en el año dos mil once. Pero, para Felipe en TVN, no todo fue miel sobre hojuelas. No, tras dejar el matinal para debutar como actor en la teleserie del canal, fue muy criticado. Debutó en Jaquemate, y luego, antagonista de Rojo y Miel. Sin embargo, usted sabe, pase lo que pase, fue uno de sus grandes aciertos en TVN, un programa vespertino, que con animó junto a ella, Karen Duggenweiler. No, 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 no siento que me afecte, es un trabajo que me gusta mucho, realizar, me siento cien por ciento realizado, así que me me acomoda mucho mi trabajo. En dos mil seis, estrenó su propio programa de conversación, Animal Nocturno, un estelar a su medida. Justo ese año debió enfrentar la muerte de su madre, quien falleció producto de un cáncer, y donde Felipe decidió viajar para estar con ella en su despedida. Estamos presentando la verdadera historia de Felipe Camiloaga. Pero sin duda, su gran salto y consolidación como animador fue en febrero de dos mil nueve y dos mil diez, cuando Camiloaga condujo junto a Soledad Oneto, el festival de Viña del Mar. Ahora avanzamos, porque nos queda Casey and Sánchez en van en un ratito más, para bailar y cantar muchísimo rato, pero ahora partimos nuestra competencia internacional aquí en Viña, dos mil nueve. Por más que buscaran y escarbaran, no nos llevamos mal, no nos habíamos peleado, no andábamos juntos, no salíamos, no nos habíamos enamorado, o sea, porque escarbaron por donde pudieron, y como no pudieron entrar, por ni una parte lo agarraron, y sí, yo creo que en la medida, por supuesto, que él se vio impactado con la primera crítica, que no debió haber sido la que esperaba, comenzó el nerviosismo, tal vez a endurecerse, o a hacer que las cosas fuesen más difíciles de los que para él habían sido en general en el desarrollo. Durante los últimos años, Felipe vivía un gran momento televisivo, con contratos millonarios por publicidad, era portada en revistas, diarios, y siempre los programas de farándula querían saber todo de él. El logro más importante, yo creo que en temas personales, ser una persona totalmente realizada, y en términos profesionales, haber alcanzado un buen lugar en mi trabajo. Camilo Haga demostró ser bastante versátil en sus programas de televisión, donde creó personajes como el Washington y Luciano Bello, un personaje que lo creó en mil novecientos noventa y ocho, y que simulaba ser un presentador oriundo de Maracaibo, Venezuela, cuya frase típica era, eres rica e inteligente. Gracias por venir a mi teletón, muchas gracias Mario, gracias, gracias, gracias. Me gustaría que me enseñaras una cosa que yo no he podido lograr nunca, perfecta. A ver. Que es tu famoso chévere. Ah, algo me habían comentado que tu chévere estaba un poco mal, o sí. Vamos a hacerlo maestro cuando quiera. Ahí dice. Pero, lamentablemente, quizás uno de los momentos más impactantes, chocantes, desoladores en la carrera de Felipe, fue este. El seis de diciembre del año dos mil diez, se transformó en un verdadero infierno para Felipe, cuando fue ferozmente viciado por más de cinco mil personas en el teatro Caopolicán, paradójicamente, las mismas personas que habían votado por él como el mejor animador de ese año. A Felipe lo acusaban de traición, tras la abrupta salida del matinal de ella, Katherine Salosny, su ex amiga, y amor de juventud. Es Felipe Camila. Su cara lo decía todo. Felipe estaba completamente desencajado, desolado, y sentía que era injusto para él. Al día siguiente lloró frente a todos sus compañeros del matinal. Sentía frustración, pena y rabia. Muchos aseguran que esa pesadilla lo habrían llevado a pensar en dejar la televisión para siempre y radicarse a vivir en el furra en nuestro país. Todo lo que he decidido esta noche, en el cinco, en el tres, en el tres. ¡Gracias! Muchas gracias. Como animador, comenzó a crecer el rumor de una oculta homosexualidad, al punto que Bárbara Rebolledo tuvo que llamar por teléfono a Televisión en vivo para decir a todo Chile que Felipe no era gay. Lo positivo es que uno tiene la posibilidad de conocer mucha gente, hacer muchos viajes, comunicarse con mucha gente, y lo negativo es que de repente uno pierde un poco el anonimato que quisiera uno tener en alguna oportunidad. Pero tiene 99,9% de cosas positivas. En julio del 2011, a menos de tres meses de su muerte, compró un campo de 200 hectáreas al interior de Tiyan. Allí pensaba instalarse junto a los García, una familia amiga que lo había integrado como uno más de su núcleo. Era tanta su cercanía que incluso la familia le tenía su propia pieza y su llave para entrar. Mientras que Felipe los invitaba a lujosos viajes por toda Europa, con todo pagado. Yo creo que día a día los programas juveniles están mejor enfocados. Se está como aterrizando el lenguaje. Se está haciendo un programa más directo. Se están hablando de temas que antes no se hablaban y temas que se hablan a nivel de la juventud, no tan sofisticados, no en lenguaje sofisticado. Pero lamentablemente, el 2 de septiembre del año 2011, Javier Oaga viajaba junto a un equipo del Buenos Días a Todos, personal de Desafío Levantemos Chile y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la isla Robinson Crusoe, en el archipiálogo de Juan Fernández. Cuando el CASA C-212 a Biocar de la FACH, que lo trasladaba, sufrió un accidente aéreo, cayó y se desintegró en el Océano Pacífico, frente al sector de la pista de aterrizaje del aeródromo Robinson Crusoe. Un duro golpe para millones de chilenos que lo seguían, admiraban y querían. Fue tanto que el presidente Sebastián Piñera decretó duelo nacional los días 5 y 6 de septiembre del año 2011. El día 12 de septiembre, sus restos fueron cremados en una ceremonia íntima, y al día siguiente se realizó un responso fúnebre en la sede de TVN. Sus cenizas fueron trasladadas al lugar de los hombres ilustres del cementerio parroquial de Villa Alegre. Desde ese día, Felipe vive en el corazón de los chilenos. Su alegría, sus locuras, su inigualable aspecto de eterno niño. Dicen que desde su partida, TVN, nunca más volvió a ser el mismo, que nadie lo ha podido reemplazar. Si la radio permite hacer cosas que la televisión no permite. Así es. Bueno, yo comparto con ustedes la canción más linda de la vida, que es de Silvio Rodríguez, se llama Ángel para un final. Y que la disfruten y que se emocionen con él. Bueno, nos podemos emocionar, sí. Así se escribe la historia de un hombre que para muchos nunca logró ser completamente feliz. Un hombre solitario, sencillo, amante de la naturaleza y de los animales. Nunca pudo ser padre, nunca pudo concretar varios de sus sueños. Entre ellos, vivir en el sur de nuestro país. Hoy vive en el corazón de los chilenos y con todos los recuerdos, vivencias que difícilmente usted podrá olvidar. Hoy, la gente dice más fuerte que nunca, sigue volando alto, Felipe Camilo Haga.